Hola a todos, aquí estamos de nuevo. ¡Feliz 2022! ¡Jo! 2022, parece mentira, ¿verdad? Yo creo que es que vivimos demasiado deprisa y por eso el tiempo se nos va rápido. Somos nosotros los que corremos, no es el tiempo. Bueno, pues hoy os traigo una receta que son unos entrantes en caliente, pero que verdaderamente es para hacerlo en cualquier momento, no en fiestas. Porque, como ya os digo, al ser una entrantes en caliente es precisamente para eso, para servirlo en caliente. Entonces, cuando es una cena, una comida donde hay mucha gente, o están dos o tres en la cocina, aquí sacándola lo que son los entrantes, o no se puede porque frío, la verdad, pues no están tan buenos, ¿no? Entonces, son buenos para pocos comensales que digan, pues voy a hacer un entrante en caliente que se hace primero y el segundo plato, por ejemplo, principal, pues ya lo tiene más o menos hecho y ya está, y te sientas a la vez de todo, ¿no? Es una buena forma para comer lo que es la verdura. Porque hoy lo voy a hacer, por ejemplo, con berenjena, con calabacín y lo que sí voy a hacer también, pues unos lagostinos. Y además son en tempura, ¿vale? Os voy a decir el truco que yo le hago a la tempura para que quede crujiente y nada más, a cada uno le hago una salsa distinta y no hay más complicación, simplemente esta. Así que comencemos y ahora os lo digo, pues, cómo lo preparo yo. Vamos a hacer la tempura porque tiene que estar el agua muy fría. Este es el secreto para hacerla. Hay mucha gente, bueno, pues que utiliza, estos son harinas ya, que vienen preparadas, no hace falta echarle nada más que el agua. El secreto está bueno que en echarle, pues, agua con gas. Es para que quede más crujiente. También se puede utilizar cerveza. Yo la verdad que siempre lo que utilizo es el agua con gas. Eso sí, tiene que estar, como os digo, muy fría. Así que vamos a abrirla, vamos a echarla, vamos a ir moviéndolo. ¿Veis la espuma del agua con gas? Pues, este es el secreto que tiene la tempura para que quede con esa textura así tan rica. Esta es la textura que quiero que tenga. Dejamos que se enfríe un poquito más y aprovechamos, pues, para preparar la verdura y los rangocinos. Lo primero que vamos a hacer es cortar la verdura. Vamos a cortar la berenjena. Vamos a pelarla. Vamos a cortarla en tiritas, en bastoncitos. No muy gruesos, pero tampoco demasiado finos. Como veréis, la berenjena solo ha cogido unos cuantos bastoncitos. Así, unos cuantos en tiritas, lo que es lo del centro. Vamos a hacer poquito. Así que vamos ahora con el calabacín. Igual, se pela también. Al calabacín vamos a darle una forma graciosa, ¿vale? Voy a coger un moldecito. Y lo voy a dar porque luego lo vamos a pinchar en un palillo. Y le hacemos uno. ¿Veis? Porque luego vamos a pincharlo. Mirá cómo ha quedado. ¿Veis? Mirá qué forma más graciosa. Estos son moldecitos que lo encuentro de distintos tamaños y de distintas cosas. A mí me ha parecido este gracioso y es el que he cogido. Como el calabacín es tiernecito, pues se hace muy fácil. Esto, por supuesto, ahora mismo lo meto en un tupper y esto mañana lo hacemos de cualquier otra manera. O hago una crema de calabacín o cualquier cosa. Aquí, por supuesto, no se tira nada. Así que continuemos. Vamos ahora a pelar los langostinos. Ya tenemos todo preparado. Lo que vamos a hacer ahora es, pues, coger con unos palillitos, vamos a poner langostinos, lo metemos por detrás. Vamos a ir poniendo el calabacín, de la misma forma. Y terminamos con este. ¿Veis? Queda igual. La berenjena es la única que se va a quedar así. Ahora vamos a añadirle un poquito de sal y lo único que nos faltaría era, bueno, pues, poner el aceite a calentar para pasarla por la tempura y hacerla. ¿Vale? Vamos a encender el fuego. He puesto esta pequeña, bueno, no sé, dos sarténes, una pequeña cacerolita que utilizo para hacer esto, puesto que tiene que ser alta, porque como lo vamos a freír con el palillito, pues, para que se quede así más o menos de pie. A la berenjena lo que vamos a hacer es ponerle miel de caña. A los que son los langostinos le vamos a hacer una mayonesa de ajos negro. Y a lo que es el calabacín vamos a hacerle una mayonesa, pero de mostaza, de Dillon. ¿Vale? Así que aprovechamos que empiece esto a calentar mientras vamos a hacer eso. Los huevos deben de estar a temperatura ambiente, ¿vale? Porque así evitaremos, bueno, pues, que se nos corte. Le echamos un poquito de sal. Yo digo como la hago yo. Ya la mayonesa, ya sabéis, bueno, que cada una la hace como de una manera distinta. Yo le echo también un poquito de limón y un poquitín de vinagre bueno de Jerez. Vamos a echarle dos dientecitos de ajos negros. Le añadimos limón. Le ponemos un poquito de vinagre de Jerez. Este es un vinagre de reserva muy bueno. Ahí, nada más. Echamos un poco de aceite de oliva y ahora lo principal es, bueno, pues, en principio no mover la batidora. La dejamos quieta y luego, pues, vamos añadiendo el aceite. Mirad cómo queda. ¿Ve? Este es un poquito el color oscuro porque es del ajo negro y está súper buena, ¿eh? Así, eso sí, os deciros que yo siempre lo hago con aceite de oliva, pero de un poquito más bajo, ¿no? En grado. Así que vamos a seguir ahora, pues, con la de mostaza. Igual, echamos un huevo. Ha caído aquí una cascarita, la sacamos. Añadimos el limón. Vamos a añadirle la cucharadita de mostaza y ahora, pues, hacemos lo mismo. Echamos un poquito, no mucho, esto un poquito menos porque ya la mostaza lo lleva. Añadimos un poquito de aceite. Y, en principio, pues, hacemos lo mismo. Mantenemos la batidora abajo, quieta. Y ya luego, pues, la podemos ir subiendo y echando más aceite. Ya estaría esta también. ¿Veis cómo queda? Voy a pasarla a un bol y ya solamente, bueno, voy a esperar a que se termine de calentar. Y lo pasamos por tempura, la verdura, y la freímos. Y ya estaría todo. Al final lo he cambiado a la placa eléctrica, pues, para tener más espacio aquí. Creo que tengo un poco de más espacio. Cerrando esto, pues, la verdad que me es muchísimo más cómodo. Así que, como ya está, mirad. Que no caiga demasiado. ¿Veis? Se queda así. Y lo freímos. Algunas veces le he hecho la sal en lo que es la tempura. Pero, como con el agua con gas, casi prefiero echarla en la verdura. Y eso es lo que he hecho hoy. La vamos a ir sacando aquí con un papel absorbente para que quitarle todo el exceso de aceite que se le pueda quedar. Ya están todos los palitos de berenjena. Vamos a continuar ahora, pues, con el calabacín. De la misma manera, lo echaríamos. Y, por último, pues, haríamos los langostinos. Ya está todo terminado. Así que ahora voy a ponerlo cada uno en un plato y cada uno con su salsa. ¿Vale? Y ahora os lo enseño, pues, cómo ha quedado. Bueno, pues, mira, aquí lo tendría ahí. Vamos a añadirle, que es lo único que le falta. Estos son los langostinos con su mayonesa de ajo negro. Esto es el calabacín con su mayonesa de mostaza. Y estos son, pues, las varitas de berenjena. Que lo que vamos a hacer ahora mismo es, pues, añadirle la miel de caña. Simplemente así. Y estaría, pues, terminado y riquísimo. Os aconsejo que lo hagáis porque esto es una verdadera delicia. Vamos a ponerle aquí nuestro poquito de perejil. Que no le falte ni uno aquí de mi macetita. Vamos a ponerle otro aquí para adornarlo un poquito. Y como digo siempre, que no falte ni un perejil. ¡Ay! Muy bien. Bueno, pues, espero que os haya gustado, que lo hagáis. Y que lo disfrutéis. Y sobre todo, pues, feliz año nuevo. ¡Adiós!